El legislador local de la 63ª legislatura, Sergio Augusto López, denunció ante las autoridades que el paquete económico ha entregado para su aprobación. Por la actual administración estatal, es una vilcalca de la entregada el año pasado por Carlos Sano de la Torre, incluso con los mismos errores. Están manejando de entrada un presupuesto ya diseminado de 63 millones de pesos para comunicación. Los sueldos del gabinete obviamente se manejan igual que los de Carlos Sano. Pocos estados en el país manejan este criterio. El DIF es un voluntariado, por lo tanto debe manejar un pequeño presupuesto. Quien realmente debe manejar un presupuesto de manera profesional es Evidezo. El diputado señaló que pese a que el presupuesto sí es menor que el del año pasado, aún están muy lejos de ser la austeridad que tanto promulgaba el entonces candidato Martín Orozco Sandoval. Asimismo, Sergio Augusto López manifestó que Aguascalientes es de los pocos estados donde se destina más presupuesto al DIF estatal que a la propia Secretaría de Desarrollo Social. Esto dijo con la finalidad de realizar proselitismo por medio de la primera dama del estado. Que el presupuesto de Evidezo es el doble del DIF. El DIF son 120 millones y el de, perdón, del DIF son 244 millones y de Evidezo 120 millones. Es el doble. Entonces tal parece que vamos a tener otra blanquita dos. O sea, una esposa de un gobernador que va a estar trabajando intensamente el proselitismo. Con imágenes de Gerardo Santoyo para Informativo, Adrián Martínez.